Una de las estrategias más conocidas del presidente ruso Vladimir Putin era empezar a vender su sector energético, los recursos, que obviamente le vendía sobre todo a los países de Occidente, en rublos. Utilizando la moneda nacional rusa, lo que lograba era pues generar cierta demanda precisamente de esta moneda y darle sostenibilidad y sobre todo peso económico. Lo cual para muchos expertos fue una de las causas por las cuales se salvó el tema de la caída precisamente de esta moneda cuando empezaron las sanciones al gobierno ruso. Sin embargo, acaba de llamar la atención una nueva medida que es básicamente la primera que acaba de ejecutar Rusia empezando este año. Y es que el presidente Vladimir Putin acaba de decir que va a permitir a los países hostiles que compren gas ruso básicamente a que paguen, en este caso, sus deudas en moneda extranjera. Como una suerte de advertencia si es que quieren tener negocios precisamente para este año. Y si a esto le tomamos en cuenta, por ejemplo, que países como Alemania y Polonia han salido al frente a decir que ahora sí le quieren comprar, en este caso, gas y sobre todo petróleo a Rusia, se demuestra que esta estrategia por parte del presidente ruso Vladimir Putin es un poco como darle un dulce a un niño a ver quiénes están dispuestos a retroceder precisamente en estas acciones. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Existen dos análisis que se están generando por esta nueva postura por parte de la administración de Vladimir Putin. La primera era la que comentábamos al inicio del video. Una suerte de estrategia por parte del Kremlin para ver si los diferentes países de Occidente aceptan pues esta suerte, entre comillas, de estrechar la mano nuevamente a los países que todavía tienen deudas, en este caso con las diferentes energéticas rusas, como son Gazprom, por ejemplo, y quieren seguir comprándole a Rusia. En este sentido, y debemos entender esto, muchos expertos piensan que de repente es porque el Kremlin necesita ingresos y no los está consiguiendo precisamente objetivo que ha logrado por el tema de las sanciones o tenemos la otra perspectiva que comentábamos al inicio. El hecho de que el presidente ruso quiere ver qué tantos países están dispuestos a seguir negocios con ellos yendo incluso en contra de sus propios aliados. Y para este tipo de posturas debemos entender lo que hemos comentado en anteriores videos. Tenemos a Polonia y tenemos a Alemania, países, sobre todo Polonia, que han tenido un discurso bastante fuerte contra la administración de Vladimir Putin. Es específicamente Polonia la que ha solicitado seguir trabajando durante todo este año con la administración de Vladimir Putin. En ese sentido, el presidente ruso entonces publicó un decreto en el cual se permiten las transacciones en moneda extranjera entre proveedores de gas ruso y compradores de otros países para liquidar las deudas bajo contrato. No es para la venta nueva de gas, sino para liquidar las deudas que se tenían. En ese sentido, el documento también complementa el párrafo 8 de un decreto sobre los pagos a los países inamistosos, como lo cataloga el Kremlin, en este caso por el tema del gas ruso, publicado ya en marzo pasado, que prevé que, desde abril del 2022, si un comprador transfiere la obligación de realizar los pagos a otra persona, esta otra persona también tiene que cumplir con el procesamiento establecido. Y claro, en ese sentido se dice que, al cobrar el proveedor ruso las deudas de un comprador extranjero o al pagar el comprador su deuda al proveedor ruso en virtud de un acuerdo sobre el tema del gas natural, cuyo suministro ha sido realizado por completo según los términos y también del acuerdo, o fue suspendido en virtud del inciso B del párrafo 1 de dicho decreto, los pagos del proveedor ruso y el comprador extranjero se pueden llevar a cabo en moneda extranjera especificada en el acuerdo, lo cual pues hace una suerte de excepción a esto de que todo se tenía que pagar en rublos. No se tiene que pagar en rublos el tema de nuevo de las deudas que se han generado precisamente por este contrato. En ese sentido, se precisa que el pago se debe efectuar a una cuenta especial del proveedor abierta en un banco autorizado en la moneda extranjera especificada en el acuerdo, lo cual también llama la atención porque al final la tenencia de esta moneda extranjera podría ser una suerte de arma de doble filo incluso para Rusia. En un segundo punto igual de relevante, debemos comentar que un viceministro ruso acaba de salir al frente, de hecho es el viceprimer ministro ruso, a decir que los precios europeos del gas van a seguir altos por la escasez de la energía, básicamente responsabilizando el sector energético que se está viviendo en Europa a las decisiones precisamente de la propia Unión Europea. Y es que en este sentido, el costo del gas en Europa seguirá siendo elevado en un futuro próximo por la escasez de energía. Esto vaticinó el viceprimer ministro ruso responsable precisamente del sector energético Alexander Novak. El mismo explicó que los precios no van a poder volver a los niveles de principios del 2021 ni de casualidad y que cuando el gas costaba entre 200 y 250 dólares por mil metros cúbicos es algo que no va a volver a pasar. En ese contexto, Alexander Novak también subrayó que la dinámica de los precios dependerá primero de las temperaturas del invierno. Sin embargo, no ve nada a corto plazo que pueda generar algún tipo de razón por la que el costo del gas pueda bajar. En ese sentido, el viceprimer ministro ruso también ha señalado que la situación general de los precios de la energía es, en su opinión, bastante inestable. Si a esto también está sugiriéndole en el caso del petróleo y el gas que va a ser una tendencia que se va a mantener definitivamente en el 2023. Ya no solamente estamos hablando del petróleo, ojo, estamos hablando también del gas. Esto sucede al tiempo que Rusia experimenta cada día nuevos retos, según dice el propio funcionario y les hace frente ya que los países occidentales obviamente están también imponiendo restricciones. Sin embargo, todas estas sanciones tienen un efecto de rebote, como lo está diciendo sobre todo diferentes analistas obviamente también del campo ruso, ya que la inflación está creciendo y el desarrollo económico se está ralentizando. Allí terminó precisando el político que hay una razón mucho más clara y mucho más coherente con respecto a la caída económica que se está viviendo en la Unión Europea, sin tomar en cuenta que obviamente el precio en el sector energético sigue subiendo, pero la economía está a la baja, lo cual genera una suerte de espiral sin algún tipo de salida viable. Añadió que las sanciones antirrusas también pueden haber provocado no solamente la subida del precio del gas, sino que también en febrero del 2023 va a entrar en vigor el embargo de productos petrolíferos rusos a Europa, tras lo cual los precios del petróleo podrían incluso cambiar y dispararse hasta las nubes. Por lo tanto, según cree el propio viceprimer ministro ruso, básicamente la administración de Vladimir Putin va a intentar desviar gas a nuevos mercados y esto no es algo nuevo. Hemos visto lo que sucede con China, hemos visto lo que sucede con Turquía, hemos visto lo que hay detrás de la India, por ejemplo, y esto está bastante demostrado. Y es que mientras se pide constantemente a Europa que aumente el suministro a través de los gasoductos existentes, lo que va a hacer la administración de Vladimir Putin es venderle a otros países. En ese sentido, el mismo viceprimer ministro explicó que el mercado europeo es importante. Sí, esto es real, pero los países siguen decididos a reducir la dependencia de los suministros rusos. Ahora, se dice que, y esto es muy importante tomarlo en cuenta, hay demasiada demanda por el gas ruso. De hecho, se dice que el volumen de gas enviado a la Unión Europea fue de 19.400 millones de metros cúbicos en los 11 primeros meses del 2022 y ha aumentado, lo cual demuestra que a pesar de las sanciones y a pesar del conflicto armado que se vive en Ucrania, la situación es que Europa, por más de que diga que ya no va a comprarle, lo sigue haciendo. Y lo único que se hace con este tipo de acciones es subir los precios. Ante esta situación y tomando en cuenta lo que se está diciendo dentro del Kremlin, ¿qué opinas tú? ¿Acaso este 2023 va a estar marcado precisamente por esta situación tan tensa en la cual los mercados se van a ir hasta las nubes? ¿Este tipo de tensión va a terminar también marcando lo que sería un antes y un después en el sector energético ya no solamente de Europa, sino del resto del mundo? ¿Se va a encarecer la vida de todos? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.